¡Vamos, vamos! ¿Vamos a buscar? ¿Vamos a buscar? ¿Vamos a buscar? ¿Vamos a buscar? ¡Cumbia! ¿Vamos a buscar? Y el primero es llamar Se bajó sus piernas ligados Es tactical No hay shapes Ni cuenta Porque si te encuentro No sé cómo encontrarte Porque si te encuentro No sé dónde buscarte Porque si te encuentro No sé dónde encontrarte, porque si te encuentras, no sé dónde buscarte.